Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos en un video Super esperado en el canal junto En Víctor Si no vas a hacer videos experimentos en el canal Pues hoy os traigo un reto definitivo Vas a hacer un pastel en un minuto En una hora y en todo un día ¿Qué te parece Víctor? Eh bien Estas todo el reto con el móvil Deja ya el juego Que estoy jugando al Honkai Me ves jugando ahora al Honkai Habla, habla, déjame jugar Honkai chicos que sepáis que es gratis Está el link en la descripción por si queréis echarle un ojo La verdad es que nos tiene bastante Pilladitos ahora mismo que además han sacado Un nuevo personaje, era Fletcher Bueno Fischel en realidad Si haces un personaje nuevo hace 3 años cuando grabé el video Pero como el juego no deja de actualizarse Y yo soy muy lento editando Pues ahora un personaje nuevo sería más bien Herschel, lo digo por si os extraña que use un personaje antiguo en este video Si os mola el personaje igualmente descargaos Honkai Antes de que quiten al nuevo personaje Así que bueno vamos a hacer el pastel de un minuto ahora para empezar Víctor según vayamos terminando cada pastel Va a tener que puntuarlos por Presentación, como de bonitos son Voy a meterle mucho Honkai para que me gane Me gusta, también lo voy a hacer de mi pero de Honkai también Vale de Honkai Presentación, también tienes que puntuarlos en sabor Como de bueno está, es lo más importante Y por último en eficiencia Rapidez Eficiencia más que rapidez Porque imagínate yo tardo un minuto pero te doy una piedra Pues dices tú Eficiencia cero Vale, vale Ahora sí chicos vamos a empezar con el pastel de un minuto Lo suyo sería comprar al supermercado el bizcocho y decorarlo con una vela ¿Qué has hecho? Vamos a hacer la masa Hice un vídeo de cómo hacer la masa en un minuto y hacerla en el microondas en un minuto En un minuto Un minutillo de madre Vale un minuto Vamos a hacer la masa y a partir de cuando esté la masa hecha cuenta el minuto Necesitamos estos ingredientes Ahí están, si queréis saber las cantidades exactas las tenéis en la descripción Así que bueno vamos a poner todos los ingredientes aquí del cuenco y a mezclarlo Y listo tenemos la masa toda mezcladita Muy bien, muy bien Y ahora lo que vas a hacer es separarla en varios bols porque vas a darle distintos colores Vale, vale, vale Tenemos que repartir a partes iguales la masa Vamos Mike, vamos Trabaja Mike Mira, vas a usar colorantes alimenticios, vale Entonces vamos a usar el amarillo principalmente por mí Y luego vas a usar también el azul que combina muy bien en honor a Honkai Y en honor a mí No hay para ti Pero tío Otro amarillo Eso es un cero Oh yeah Los chocolatitos sabes un poquito de chula Ahí ya me estás dando un sabor eh Vamos a hacer un tupper que es apto para microondas importantísimo Si no Explota Sí, os da un cáncer vale O sea una de las dos Así que nada, lo que hace es que voy a poner la masa que hemos hecho aquí Y esto va directamente al microondas Y ya tenemos Uh, pero atento que ya está hecho ¿Ya? Que ha hecho en un momento ¿Qué dices? Que ha sido un minutillo Un minutillo que ha hecho oscuro Bueno, tenemos aquí las tres capas de la tarta Lo que vamos a hacer es poner pues encima de cada una lo que nos gusta ¿Qué me gusta a mí? Pues por un lado chocolate Y a mí también Y luego por supuesto la gran protagonista de todo buen pastel que se aprecie La nata ¿Vale? ¿Eso va a tener buen sabor seguro? Seguro que sí Vamos a poner una cobertura por encima ¿Vale? Que esto es nata con colorante Esto me parece muy colorido Es nata con colorante amarillo ¿Vale? Así que pusimos nata amarilla, dibujé los ojos, la boca y... Oye, ¿por qué se está volcando la tarta? ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se vuelve! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Suspendidísimo! ¡Suspendidísimo! ¡Ahhh! ¡Qué asco! Y esto es el resultado final ¡Uh! Ha quedado... Ha quedado... Peor Parecía que iba a quedar mejor ¿Verdad? Ha quedado bastante mojón Ah, pero espérate Es de Honkai Ojo, ojo Tiene una olvida que no se apaga Mira, mira eh ¡Arde! ¡Arde! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Es que hay mucho viento y todas las velas... Un 10 en vela Ojo eh Es una vela rueda Espera, espera, espera ¿Ves? Ahí va, ahí va ¿Y? Ya Bueno, a ver... ¿Qué te parece presentación? Mira, porque... Del 1 al 10 no vale 0 A ver, ha puesto el personaje que a mí me gusta Además es el nuevo Entonces tienes un 1 Un 1 ¿Y la vela encendida, loco? La vela que hemos conseguido desde a pesar del viento Presuma 0,5 A ver, ahora toca probarla Voy a probarla Voy a ir cortando un pedazo si quieres probar tu... Voy a ir probando la decoración ¿Qué es el papel que lo he preso yo? ¿Qué? ¡Te has arrancado un brazo que ya no va a poder ir para sus flechas! ¡Pero loco! ¡Ya no es un personaje de 5 estrellas! ¡Pero que tiene que ser comestible! ¡Yo que sé! ¡No, es decoración! Voy a cortar por aquí un pedacito Vamos a ver cómo es por dentro A ver Ojo eh Ojo 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 que si la ves así cortada, no la ves entera, tiene mejor pinta Sí Vale, pues adelante, pruébala Pruébala tú primero Yo primero, me la juego, la pruebo de tu lado, ¿vale? Uy, a ver ¿Sí? ¿Qué? A ver, te digo, sabe a galleta ¿A galleta? A galleta Entonces... La galleta está buena, así que yo le doy un 7 Un 7 Un 7 en sabor Un 7 A ver, voy eh De textura le doy un... No, textura no ¡No! ¡Que esta roca! Vale, ya está Tengo que decir que se ha quedado un poco seca, a pesar de que le he puesto lo de la mezcla esta de leche con la secundesada ¿Qué? Está un poco seco Sí, es lo que estoy diciendo Está bueno Un 5 Incluso un poco más, un 6 Yo le doy un 7 Bueno, vale Y ahora ya por último, teniendo en cuenta lo que hemos tardado un minutillo Eficiente No, la verdad Con lo que se tarda en hacer un pastel, creo que en el tiempo que ha tardado es muy eficiente, le doy un 8 Si alguna madre está viendo este vídeo, si hacéis este pastel a vuestro hijo va a llorar, pero va a estar rico Le va a gustar, está bueno Le va a gustar Pues en resumen, nuestro pastel de un minutillo tiene en presentación Un 1,5 En sabor Un 6,5 Y en eficiencia Un 8 ¿Eso es suspendido? La naranja Vale Vale Entonces vas a poner la naranja Lo voy poniendo yo, ¿no? La naranja pelada Yo ya sé Así aprendo, me queda aquí entonces Entonces ponemos el azúcar Vale, esto es una Thermomix, chicos, es para una máquina que calienta y remueve, bueno, y tritura, hace de todo, ¿no? No, pues alguno no lo ha visto nunca Y entonces pondremos el huevo El huevo, ¿el orden de los ingredientes es así por alguna razón? No, la primera parte no Ah, vale, o sea, todo esto da igual, ¿no? Hasta que lo empieces a remover da igual Exacto, la primera parte lo que vamos a hacer es calentar un poco la masa y lo dejamos que se... Y ahí está, agua también Y ahí lo dejamos Pues mira Esto ya está terminado y ha quedado, bueno, parece huevo Ahora vamos a poner el aceite y el yogur Vale, ahora que lo hemos añadido Ahora solo es mezclar un poquito Lo mezclamos otra vez Unos 9 segundos Pues ahora, ahora que se está removidito, lo que vamos a hacer va a ser añadir, esto da igual el orden, ¿no? Harina, levadura y sal Vale, y esto me ha miedo cerrarlo mal, cierro tú, a ver si va a volar todo Y ahora la vas a poner en estos dos moldes Aquí, en dos moldecitos Tú dale, una parte aquí ¿Tú me dices cuánto? Sí, porque claro, no he pensado que luego sube Y ahí Y por aquí Tiene que ser igual Vale, y ahora Ahora que tenemos aquí nuestras masas Le damos un golpecito Para el aire A ver, eso es fácil Y vamos a ponerla en el horno A ver qué tal nos queda Muy bien ¿Cuánto tiempo va a estar? Vamos a ponerlo unos 40 minutos Vale, pues ya está ¡Está calentito! Ya está, ya está Bueno, chicos, pues ahora que tenemos los bizcochos hechos Esto se llama bizcocho, ¿no? De esta parte Un bizcocho, sí Pues toca la cosa por la que hemos venido aquí, en otro lugar Que es la decoración Bueno, y también, antes de decorar hay que preparar un poquito, ¿no? Claro, vamos a cortarlo, vamos a poner almíbar y vamos a poner chocolate Vale Pones la mano, esto recto, que no... A ver cómo me sale Todo recto Vale, y lo vas cortando A ver, es cortar un bizcocho, ¿no? No puede ser tan difícil Es cortar un bizcocho, exacto Entonces vas a poner un truquito muy fácil, es poner un palillo en cada parte del bizcocho, así ¿Pienso para qué? Ahora vas a ver Que vas bien Vale, pues... Bueno, muy bien No sé, ¿es normal eso? Bueno, sí, cuando uno empieza así Ah, vale Ya me digo sí Si algunas veces quedaba así, pero vale, ya veo que no Pones aquí, pones un poquito de chocolate aquí Un poquito de hecho Un poquito de hecho Pondremos esta aquí Ahí está Y ahora le vas a poner un poco de almíbar Esto es para que esté... Mojadita, que no sea tan... Sí, que no sea seca, que sea como... Vale, sí, sí Vale, entonces le pones bizcocho aquí ¿Qué? Chocolate Sí Ah, bizcocho, chocolate Entonces tú puedes ponerlo por aquí un poquito Le das vueltas A ver, es ir dando vueltas para que se sienta Y ahora la otra parte la tienes que poner igual Vale Que coincida con este palillo Ah, ya he entendido Porque ahora esta parte... Posee alguna cuesta Para que encaje como perfecto Claro, venga, le vas dando vueltas y balls Vale, ya la toca a lo mismo, pero al... Como lo mismo Ah, vale Pero... Chocolate alrededor de todo el pastel, ¿no? Exacto Entonces le puedes dar aquí, ¿ves? Y le tienes que ir dando Con mucho cuidado Eso ya es el siguiente nivel, eh Y ahora... Ahora que está perfecto, va para la nevera, ¿no? Pues venga, te ha quedado perfecto Vale, pues para la presentación lo que hemos decidido Es que vamos a hacer que la tarta parezca como un mundo de Minecraft Y va a estar mi personaje, Willy Perro Y también algo de Honkai, por supuesto, encima Entonces vamos a utilizar fondant de color verde para arriba Y de color marrón para abajo Para que parezca el mundo de Minecraft Pues ahora mezclaremos marrón Y blanco, ¿no? Para no ser un marrón más clarito O sea, ya tenemos aquí nuestro color chocolate Y ahora hay que estirarlo en forma redonda No, no, con la... Ah, ¿es un rodillo? Sí, con un rodillo Tú le hay que una vela Y le vas dando vueltas A veces cera Una vez lo tienes Ya está Mira Tú ponme la carta de abajo, venga Ah, perfecto, perfecto Mira Ahí, ya está Uy, que me... Se queda pegada Vale, y ahora... Así, así Le vas dando así con cariño Vale Oye, pues ha quedado muy bien, ¿eh? Pero te digo que te voy a contratar Vamos a cortarlo Ahí, ahí está Ya está, se puede quitar, ¿no? Destacamos esto Uy ¿Ves? Qué bien Oye, te ha quedado perfecto Vale, chicos, ahora que tenemos por aquí nuestro pastel de Minecraft Vamos a añadir a Willy Perro y a Mike tomándose un picnic Entonces tenemos que hacer la mesa de picnic Y después, para que nos dé puntos, Víctor, tendremos que poner un personaje de Honkai Que supongo que pondremos, pues, el personaje aquí con la falda como cayendo, ¿no? Desglaseado A ver ¿Puedes hacer eso? Intentaremos ponerla Intentaremos ponerla Intentaremos ponerla Vale, pues venga, empezamos con la mesa de picnic Empezamos Y ahora ponemos los personajes Sí Que ha estado aquí Mike toda la noche Toda la noche haciéndolos Haciendo los personajes Se ha hecho ella Entonces, que venga Y entonces Ahora entenderéis por qué este pastel, bueno, esto es rara, ¿cuánto has tardado en hacer los personajes? Esto tarda horitas Es que todo, o sea, yo digo que se tarda algo, pero luego se tarda como el doble o el triple ¿Sabes qué pasa? Que todo esto hay que hacer primero una parte, que se seque Sí Después la cabeza Porque si lo pones todo a la vez, claro, se va chafando, chafando, chafando Se va aplastando sobre sí Exacto Vale Ahí Es tu idea Sí, ahí, ahí Tienes mala planta, ¿no? Está bien, ¿no? Está muy, muy bien Y mira aquí A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos impreso? ¡Ah! Vale, chicos, estos dibujos los ha hecho Raquel, es la chica con la que estuvimos haciendo el reto de dibujar en 10 segundos, 10 minutos, 10 horas Entonces, ¿está impresion papel de comer? Sí, papel comestible Vale Y la idea, mirad qué chulo está, chicos, la idea sería, con este diseño, como sentarlo en la tarta, ¿no? Sí Así que a cúter me toca ir cortando La idea es que esté aquí sentada debajo de la tarta, ¿no? Y vamos a hacerle además ahora la falda que caiga por aquí Con un poquito de falda Vale, vas a estirar un poquito del fondant aquí Le pones un poquito de pegamento Pues pegamento, pegamento Bueno Vale Mira, con mucho cuidado ¿Y hay que volverlo a recortar o cómo? Sí Ostras Pues a darle Todo tuyo Una silla no tienes, ¿no? Sí Vale, y ahora vamos a hacer la faldita Bueno, chicos, pues este es el resultado, ¿vale? Hemos tardado más de una hora, pero en teoría me has dicho que si tienes todas las figuritas, los colores mezclados O sea, lo que es prepararlo y decorarlo se podría tardar una hora, ¿no? Se podría tardar una hora, ¿no? Se podría tardar una hora Entonces, bueno, no lo vamos a hablar nosotros, vamos a esperar a que venga Víctora después Y ahora vamos a ponernos con el pastel de todo un día Con el pastelón Bueno, chicos, pues para el pastel de un día vamos a hacer un pastelazo de tres alturas Entonces tenemos los tres bizcochos, ya tenemos aquí dos y aquí está el tercero, que habría que ponerlo encima, ¿no? Y empezamos a decorarlo Mira Yo creo que voy a mejorar el otro porque como se me caiga A ver Tenemos que levantarlo así A ver, estirame un poquito el... ¿A dónde? Así a mí, un momento solamente para ponerlo Ahí está La cosa es que Miri nos ha adelantado ya aquí un montón de figuritas Entonces tenemos cosas mías como las espadas, el chocolate Y luego también tenemos cosillas de hongkai para que Víctor nos dé mejor nota Entonces, la idea es poner en la primera capa de todas, la más alta, pues la cara de Mike Que tenemos por aquí hecho la boquita y los ojos Y luego en las distintas capas pues iremos poniendo, pues, otros dibujitos Vamos a empezar poniendo el morrito Para lavar los ojos, ¿no? Venga Vale, pues ahora que ya tenemos la cara toca poner las orejas Claro Y el tupé Mira, oye Vale Y ahora Mike a divertirse Ahora a ponerse las figuritas Bueno, chicos, pues ya hemos terminado la tarta de todo el día Ya puedo mirar una Tiene igual que si tienes una mano en la cara Ah, vale Te estoy tapando yo Ah, vale, vale Lo has pensado en ti Ah, estas están de picnic Además le hemos puesto muchas cosas de hongkai Que sabes que te gusta mucho Eh, pero que tiene hasta Mike aquí Sí, tiene un Mike aquí ¿Quién dice? Es el dibujo de Raquel Hostos, chaval Como mola Vale, pues bueno, ahora solo queda, bueno, pues las presentaciones ¿Qué nota le das a cada una en presentación? Es que, o sea, le puedo dar un 10 a las dos O sea, sé que es mejor que esta Mira, a esta le doy un 10 Un 10 Pero esta se merece un... 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 Un 100 Un 100 Vale, pues nada, ahora habría que partirlo y probarlo Venga va, voy a cortarte un poquito el hongkai No... A ver, a ver Cómete un poquito No he desayunado para probarlo, eh ¿En serio? Ya no es papel ¡Sí! Meto aquí el cuchillo Es que da mucha pena, tío Así Voy a cortar poquito, ¿vale? No va a ser del centro Ojo, eh Aquí Y a ver cómo está Mira, 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 mira Oye, desde luego mucho mejor que la de... Que la que he hecho Espero que la masa también sepa mejor que la del microondas Bueno, brindamos por la de... Por la de una hora Una hora Vale Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué nota? Un 10 ¿10? De experiencia un... no sé cuánto Es una hora Es una hora Es una hora, tío Está muy bien 100 Un 200 O sea... Un 10 Venga, pues vamos por aquí Cortamos Madre mía Bueno, yo creo que el sabor va a ser el mismo Sí Entonces si quieres, mientras nos tomamos este último pedazo de pastel Veme diciendo simplemente, pues qué te parece en eficiencia O sea, porque el sabor es el mismo, pero la presentación... A ver, ya ha ganado en presentación La presentación está más chula Tiene más Es un 100 Tiene más cosas Y más cosas de Honkai Claro, claro... Tiene más cosas de Honkai Entonces, 150 Cuanto más lo miro, más le voy a puntuar 150 Más el sabor que está de 10 Más el sabor que está de 10 Más el sabor que está de 10 Y la eficiencia Miri ya se ha ido para el fondo La tienda está diciendo Me van a suspender Me van a suspender Le pongo un... 9 en eficiencia Un 9 Estoy muy... Bueno, entonces la nota media Teníamos la tarta ayer que estaba suspensa En alrededor de 4 Es verdad Esta tiene un 9 y medio Esta de 9 y medio Y esta tiene... Un 142 Un 75 140 de nota media Pues nada, enhorabuena Nos ha quedado genial la tarta Nos ha quedado muy bien La soledad que la gente por los comentarios Pues diga que le ha parecido Cuál les ha gustado más Yo en lo personal Es que este le tengo un pequeño cariño O sea, sé que está mucho más porque más grande Es que tiene unos personajes, ojo Claro, que está en 3D Con dos días yo creo que se le pueden poner también Mira, si llegan muchos likes Ahora que has aprendido a hacerlo Sí En tu casa montas ahí una pastelería Venga, va Y solo recordad chicos Apoyad muchísimo el vídeo Decir cuáles os ha gustado más Y recordad que en la descripción abajo Tenéis el enlace de descargar el Honkai Para que lo probéis Para que sepáis Por qué este está tan adicto Aunque ahora no está adicto a la tarta De Honkai Tarta de Honkai También tenéis el Instagram de Meri Que tiene un montón de diseños de tartas increíbles Y el Instagram de Raquel Que nos ha hecho este dibujazo Venga, nos vemos la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!